Hola, ¿qué tal? Yo soy Gonzalo Bluson. Bueno, es algo que puedo estar bastante seguro. Estoy bastante seguro de muchas cosas a lo largo de mi vida. Una de las cosas era que estaba seguro de quiénes eran mis padres. Porque además tenía pruebas de ello. Tenía fotos, tenía documentos. Pero últimamente ando medio confundido porque hay un montón de personas que están tomando una actitud rara hacia mí. Y me tratan como si yo fuera su hijo. Entonces aparecieron de repente un montón de padres alrededor mío. Tengo a mamá Cristina y a papá Mauricio. Tengo a papá Eduardo, creo que está por ahí. Y mamá Daniel. Tengo a quién más está. ¡Ay, los más lindos de todos! Tengo a papá Aníbal y a mamá Guillermo, que no se había depilado ese día. Y puedo seguir así toda la tarde porque la verdad que no tuve suerte. Creo que me tocó nacer en un mundo donde los políticos se creen seres iluminados que saben mejor que uno qué es lo que necesitamos y qué es lo que creemos. Entonces te vienen los progres, por un lado, que dicen no, quiero que el gobierno sea como tu madre, cariñosa y que te cuide. Y vienen los fachos, por el otro lado, y dicen no, el gobierno tiene que ser como tu padre, serio y estricto. Y nosotros los liberales, acá en el medio, como locos, diciendo, quiero algo tan simple como que el gobierno me trate como un adulto. Entonces hay que decir, basta, hay que empezar a desenmascarar el discurso político. Es tan difícil decir, quiero ahorrar para mi propia jubilación, quiero hacerme responsable de mi vejez. ¿Puedo tener ese único detalle? ¿Puedo hacerme cargo de mis errores? Imaginen, ahorro para mi vejez. Y, bueno, lo invierto mal. O me lo patino todo en el casino, lo juego todo al colorado y pierdo. Quiero hacerme cargo de mis errores. Entonces, ¿sí? Es posible. Y va a venir gente con buenas intenciones y te va a decir, mirá, yo soy educado, yo puedo elegir mi propia jubilación, pero pensá en esta pobre gente que no, que no está formada. ¿Qué hacemos con esta pobre gente que no está educada? Y la verdad a veces lo dicen con buenas intenciones. Pero, ¿se animarán a decírselo en la cara a esa gente que ellos creen incapaces? Si vos agarrás y le decís a alguien, mirá, yo creo que vos sos incapaz para ahorrar para tu jubilación. Y por eso voy a ocuparme yo de que vos te jubiles. ¿Qué respuesta creen que van a tener? Y cuando se han tildado sellos de incapaces para tomar alguna decisión y las tome alguien por ellos, ¿qué van a vivir? Yo a mí me encantaría por una única vez en la vida escuchar a un político en campaña diciendo la verdad. Imagínense un político hablando, traducido al pueblo la verdad, diciendo, ustedes son una manga de inútiles que como no pueden ahorrar para cuando sean grandes, porque se lo van a gastar todo en vino y mujeres, les voy a robar parte de su sueldo y lo voy a gastar en lo que a mí me parezca. Lo voy a gastar en aerolíneas, en el fútbol para todos, pero no se preocupen que cuando ustedes sean grandes les voy a dar una limosna. Quédense tranquilos. ¿Cuántos votos creen que vaya a recibir esa persona? Y lo mismo es en educación. ¿Cómo puede ser que los padres no puedan elegir la educación de su hijo? Y claro, es lógico, un ministro de educación sentado atrás de un escritorio a mil kilómetros de distancia de tu casa, sabe mejor que vos qué es la educación que necesita tu hijo. Es ese extraño caso en educación en que una persona no puede decidir ni siquiera la educación de su hijo un día. Y al día siguiente viene, no sé, algo del cielo y te nombran ministro de educación y no solo puede decidir la educación de su hijo, sino que además puede decidir la educación de otras 15 millones de personas. ¿Qué pasó de ayer a hoy? No tengo la más mínima idea. Quizás vinieron unos aliens, le implantaron un superchip en el cerebro y ahora es una persona capaz. Y lo tomamos como algo normal en la vida. Pero va a venir la persona que te dice, mira, yo no sé decidir por mí, yo prefiero que un político que es una persona formada decida por mí. Sí, formada en recibir coimas y otorgar privilegios, diría yo. Pero no me importa, la verdad que si alguien quiere ser esclavo y quieran que decida por él, bien por él, no me voy a meter en su vida. Pero que no me obligue a mí a ser parte de ese sistema. No me importa si son el 45%, el 99% ni nada, no me importa si 39 millones de argentinos deciden ser esclavos. Yo no quiero ser esclavo. Y el problema que genera esto es que tenemos un montón de políticos sin freno que terminan buscando algo para justificar su sueldo, porque es lógico. Si vos tenés toda una infraestructura que justificar, vos tenés toda la legislatura de Buenos Aires que tiene que justificar, su sueldo, asesores, un montón de cosas. ¿Y cómo justificas? Si vos a fin de año le decís, usted señor legislador, ¿qué hizo este año? Y yo declaré ciudadano ilustre a Víctor Hugo. Entonces para justificar todo eso terminan regulando cualquier cosa que se les pase por la cabeza. Por ejemplo, entre las pavadas que hay en la ciudad de Buenos Aires, en todos los restaurantes de la ciudad de Buenos Aires están obligados a servir un plato light, sin sal, sin azúcar y bajo en grasas. Todos. Es en serio. Si vos pones un restaurante que se llame La Fritanga y vende todas las cosas fritas, tenés que vender manzanas. Porque si no te clausuran, como hace McDonald's que vende manzanas. Hemos dejado que el Estado se convierta en una niñera para adultos. No se puede ser gordo, no se puede fumar, no se puede tomar. No importa si ese es el estilo de vila que vos elegiste para vos mismo. Para Papa Estado, vos no sos dueño de tu vida. Ni se te ocurre organizar una comida en tu casa y quedarte sin vino después de las 10 de la noche. Porque para Papa Estado está bien emborracharse ante las 10, pero después de las 10 parece que el alcohol tiene una función distinta y no podés comprar más. Ni si te duele la cabeza y no tenés una farmacia cerca de tu casa, no se te ocurra comprarle aspirinas al quiosquero. Porque todos sabemos que la aspirina es un medicamento muy difícil de administrar y cuando uno lo va a comprar necesita un asesoramiento de un señor profesional. Y aparte creo que los políticos descubrieron que hay una especie de mafia entre los quiosqueros. Que cuando uno va a comprar paracetamol te dan tic-tac de menta. Y entonces nos están cuidando de esas cosas también. Hay que decirle a los políticos, no me importa cuántos votos sacaste. Si sos una mayoría... No me importa cuántos votos sacaste. Si sos una mayoría, una minoría o estás ahí por derecho divino. Es mi vida, decido yo. ¿Cómo puede ser que yo, un grandulón de 36 años, me digan a qué hora tengo que ir a bailar y a qué hora tengo que acostarme? Y te dicen, no, pero es por los chicos. ¿Los chicos de qué edad? Hablemos, brazo. ¿Son grandulones de 25 años o estás hablando de menores de edad? Si estás hablando de menores de edad, ¿dónde están los padres? A ver, porque algunos padres no pueden controlar a sus hijos. ¿Voy a dejar que un político decida sobre mi vida? Y me voy más lejos, vamos un poco más lejos. El cinturón de seguridad y el casco. Yo realmente, yo si te digo la verdad, yo no me subo ni loco a un auto sin ponerme un cinturón de seguridad. Es más, alguna vez vi una camioneta de esas viejas que no tenía cinturón de seguridad y preferí no viajar. Pero es el Estado la persona que me tiene que obligar a usar un cinturón de seguridad. Y te llegan con la típica excusa, no, lo que pasa es que vos si tenés un accidente te van a tratar en un hospital público, que lo pagamos todo. Entonces, para minimizar los costos, ojo con esa excusa. Porque si nosotros empezamos a extender ese principio, vamos a prohibir los deportes de riesgo, los niños van a tener que salir a la calle con casco porque se corretean, se tropiezan, se lastiman. Vamos a prohibir la comida chatarra porque te hace subir el colesterol. Ah, y prohibamos las hamacas que un día cuando era chico me golpeé y me hice pelota. Más lógico no sería que quien me obligue a usar cinturón de seguridad sea una compañía de seguros. O sea, mi obra social, quien me obligue a usar cinturón de seguridad incluso hasta que me dé la posibilidad de pagar una prima más cara por el derecho a no usarlo. Y llega el colmo de las regulaciones. Están regulando hasta nuestro gusto. En la ley de medios exige una cuota de uso para la música nacional, donde no sé qué porcentaje de la música de las radios tiene que ser música nacional. Entonces es muy claro, acá nos dicen, la música extranjera es mala. Acá hay que escuchar más León Gieco y menos Bob Dylan, más Miranda y menos Lady Gaga. Es como en la época de las Malvinas, que no se podía escuchar música en inglés. Estamos en esa situación. Son miles de pequeñas cosas en las que el Estado avanza. Y es hora de ponerle un freno. Ayer cuando empecé a pensar un poco en las cosas que iba a hablar hoy, el tema era paternalismo estatal, lo debe decir por ahí en algún lado. Y pensando un poco en la situación que vivimos hoy, dije, ya no es tanto como paternalismo estatal, porque la verdad es que tus padres te educan, te cuidan, pero en algún momento de la vida te dejan empezar a cometer errores, a aprender de ellos y te dejan ser libre. Me parece que en algún momento perdimos el camino y nuestros gobernantes dejaron de ser nuestros empleados para pasar a ser nuestros amos. Y hay que tener ciertas cosas claras. Elegir tu amo cada cuatro años no te hace libre. Elegir tu amo cada cuatro años no te hace vivir en democracia. Y es el momento de decir basta. Ya en la Argentina se probaron tantas, tantas recetas que por qué no gritamos, ¿qué tal si probamos con libertad? Hay que salir a la calle, dejar de una vez por todas los ateneos y volver a hablar de libertad. Participando donde sea. Participando donde sea en movimientos como Libertad Querida, participando en partidos políticos que ya están instalados, donde sepamos que se pueden sembrar las ideas de la libertad. O el camino difícil, el que elegí yo, el de participar en la formación de un nuevo partido político que esté basado en principios y que se plante a la hora de defender la libertad. Hay que abandonar la tibieza y realmente creo que hay que abandonar la moderación. Y para los tibios, el mensaje de Samuel Adams. Si preferís el bienestar a la libertad, la tranquilidad de la servidumbre al desafío de ser libre, quédate en tu casa. No te pedimos tu consejo ni tu apoyo. Inclínate y besá la mano del que te da de comer. Que tus cadenas sean livianas y que la posteridad olvide que fuiste nuestro compatriota. Gracias. 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 Gracias.